Hola Santa Marta, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los saluda su amigo el Samario Jesús María Enríquez. Para decirte Santa Marta, hoy miércoles 14 de diciembre del año 2022. Samario, tienes que despertar, despierta Santa Marta. Es hora de reconocer que políticamente estamos equivocados, que hemos elegido alcaldes corruptos, gobernadores corruptos, ediles corruptos, concejales corruptos, diputados corruptos, representantes a la Cámara corruptos, senadores corruptos que han irrespetado la cultura del pueblo magdalenense y del pueblo samario. El departamento del Magdalena tiene que despertar. Mantalenense, despierta. Samario, despierta. Es hora de hacer algo por Santa Marta. Es hora de hacer un cambio político, un viraje político por una Santa Marta nueva, por una Santa Marta progresista, por una Santa Marta que progrese, por una Santa Marta que restablezca los derechos de las víctimas, sobrevivientes en situación de desplazamiento cortado. Únete. Únete al verdadero cambio. Únete a Jesús María Enrique. Únete al pueblo de Santa Marta. Jesús ama a Santa Marta. Santa Marta ama a Jesús María Enrique. Por un verdadero cambio político. Vamos a despertar, Samario. Ya está bueno de este letargo en que nos han tenido durante casi 500 años de historia política, pero de política de corrupción. Ni siquiera agua potable. Lo han prometido el agua y han sido incapaces. No han tenido capacidad política ni honestidad para ponerle el agua a Santa Marta. Uno se lanza al consejo y el pueblo samario acostumbrado a vender el voto. Ya está bueno. No vamos a vender más el voto. No vamos a vender más el voto. Y como dijo Leonor Mese, que mira Bobo, Bobo que mira, anda para allá. Que mira Bobo, anda para allá. Santa Marta, ya no haga más el Bobo. Bobo, que mira Bobo, anda para allá. Anda para allá, no venda más el voto. Santa Marta despierta. Ok.